La película de la plataforma digital enfrenta a una nueva controversia Sandra Bullock protagoniza, Bird Box de Netflix Photo, Netflix Bird Box, fue criticado por utilizar imágenes reales de un accidente de tren en el que murieron 47 personas en 2013, reportó IndieWire. Al igual que, Travelers, la cinta usó clips del desastre ferroviario, ocurrido en Lac Megantic Canadá, que Netflix confirmó no eliminará de su producción cinematográfica porque compró el material de archivo con un vendedor, de acuerdo con Entertainment Weekly. Fue un maestro de ética de la secundaria Guillaume Bouchard quien notó que en la película se encontraban imágenes reales del incidente. Pensé, de ninguna manera. De ninguna manera hicieron eso. No conozco a nadie que haya muerto en Lac Megantic. Pero si era alguien que perdió a alguien cercano y estaba en casa y vi esto, no sé cómo reaccionaría. No sería bueno, dijo a The Globe and Mail. Carrie Muth, presidenta de Peaco Calle Entertainment, estudio detrás de Travelers, aseguró que en la trama protagonizada por Eric McCormack, cambiarán las imágenes del accidente, que adquirió con un proveedor de Stockpond 5 en la ciudad de Nueva York. Nos disculpamos sinceramente y no tuvimos la intención de deshonrar los trágicos eventos de 2013. Ya estamos trabajando para reemplazar las imágenes en el show, dijo Muth. Punto. Tanto, Bird Box como, Travelers, se transmiten en Netflix. ¡Suscríbete al canal!